¡Muy buenas tardes chicos y chicas! En el día de hoy volvemos a Sorrindo Cines de Nuestra Station Hoy día estamos con nuestro policio Malagar Ya que vamos a ir a la zona De la cuevita del titán del bosque chicos ¿Para qué me chideran? No voy a matar al titán La verdad, sino voy a traerme algún dinosaurio Por ahí, porque igual un dinosaurio sería un mamífero Ya que lo perdimos justo En esa cueva, mi pequeña nutria Literalmente se sacrificó por mi Dijo, yo me muero por ti guapo Y le reventaron entre 15 a los Auros y falleció al instante Literal, no quedó ni su rastro Ni nada chicos, así que vamos a ir También a nutria, por el honor de ella No sé que le pasa a mi mando, está un poco tonto chicos La verdad, si le ven un poco Mi Malagar se me ve un poco tarado Es porque creo que mi mando está dañado El análogo está un poco dañado No olviden dejar su épico like, suscribirse, compartan Y activen la campanita que hay muchos temas que van a seguir creciendo Que estamos cerca ya de los 1900 suscriptores Bueno, estamos llegando ya a la zona Así que vamos a hacer un pequeño corte cuando estemos cerca De unos pequeños y amigables Nutrias, vamos enseguida Dios, como cae, como cae nuestro Malagar Dios santo, Dios, cargando Es que demasiado, demasiada belleza para ser cierta Y caemos guapísimos Ahí caemos, buenísima Listo, a ver, la zona de las nutrias No me acuerdo donde carajo es Uy, que bonito, pero Que sea una nutria Ahí podría meterme un estego de eventos Y también espectacular, pero a nivel alto La verdad, igualmente hacer un drop, por ejemplo Me quiero traer una nutria y hacer un drop hoy Saben, hoy quiero hacer una nutria y también También una nutria y hacer el drop Pero no sé tanto, un poco Si ven que yo apunto para bajar Y se mueve a un lado, no sé por qué Está un poco tonto el análogo Así que, cuidado con eso Uy, aquí no hay nada Por lo visto, solo sé que Eso es un lago No va a ser en la tierra, ¿no? Ya que la nutria es un lago Pero bueno, vamos a buscar la nutria Bastante rápido, imaginemos Como el Malagar va muy rápido hasta por tierra Que por agua y en el cielo Pues estamos perfectamente equilibriados Con este de aquí Esa zonita A ver Lo malo que no puedo ver desde arriba Saben, o sea, a mí me gusta ver desde arriba todo Entonces ahí tengo el poder de analizar Toda la zona más rápidamente Con este, pues Tengo que acoplarme a la vida Tengo que acoplarme a la vida Creo que era la mano derecha Vamos, mano derecha Por aquí Bueno chicos, encontramos a unos monitos No me acuerdo cómo se llaman Creo que se llaman Mesopitecus No me acuerdo la verdad el nombre Pero se fueron de mí No sé qué comen los desgraciados No sé lo que comen ellos Así que estoy un poco triste Porque pensaron que les iba a comer Pero yo no sé, así Yo soy una persona tranquilita Que les gusta disfrutar de la vida Mucho rato por aquí Yo no sé por qué atacan a un dinosaurio Que es más alto que ellos Saben Que bueno, puede ser porque están en manada Y piensan que van a vencerme O cosas por el estilo, ¿no? Pero Pero no, mejor Instinto de supervencia de un animal es distinto O sea, de un lobo Es muy distinto en la vida real a esto Entonces, después del lobo Es que Siente el peligro Y el lobo mismo huye Chicos, había tanto curioso la vida Cuando siente peligroso Algo O aquí creo que hay Aquí, a ver Noticias Al parecer no Porque hay piraños No 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 Parece que no hay nutrias aquí No Que no hay nutrias Casco Que triste que es la vida Ay, 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 ay Pero, ¿por qué te vas A la mano izquierda? Aquí hay nutrias, chicos Creo que aquí hay nutrias Si me caco Los dos me fallan Aquí hay nutrias Van a ver Eh Eh Ni una nutria No, y aquí también hay una nutria Que también aquí yo Hace mucho tiempo Fue la que murió Fue la única que encontré A ver si acá hay otra Solo quiero una nutria, muchacho Dame una nutria Por favor Por favorcito Corazoncito Dame una nutria O si no Lleno de balazos del agua ¿Nutria? ¿Tienes una nutria? ¿Nutria? ¿Tienes una nutria? ¿Te tameo? Son pescados horribles Qué saco de vida No creo que aquí fue, chicos Aquí fue lo que tamea Mi nutria Aquí fue Y también aquí tamea Un No, porque tengo que hacer A un ¿Cómo se llaman esos Bonitorrincos? No, ¿cómo se llaman? Eh Los castores Bonitorrincos Los castores A ver Nutria Acá hay más raptors ¿Quién ganará? ¿Un raptor o un...? ¿Cómo se llaman eso? Se me acuerdo ya De Don No es De Don ¿Cómo se llama? Quita, desgraciado No, el rato lo ganó No te ayudo De nada De nada De nada De nada ¿Que me hay nutrias? No No te ayudo De nada Uy, aquí, aquí, aquí Puede haber nutrias Un listor No tengo ningún listor Cierto, en mi casa No tengo ningún listor No me también Está serie Listros No hay ninguna nutria Tampoco aquí Bueno chicos No sé si tengo mala suerte O si mi vida Es una desgracia No encontré Ninguna nutria Literalmente Ninguna nutria En todo el maldito Fondo de la tierra Ahora voy a buscar Otro spawn Que sería por el obelisco Creo que es verde Pero el cual no está Así que vamos a encontrar Una nutria Ojalá poderlo Ojalá tener suerte Chicos Ojalá tener suerte En este juego Les juro que Si tengo suerte Lo acabo rapísimo El juego Pero que no tengo Nada de suerte Mi suerte es una Completa absurdez En estos juegos Chicos En todo tipo de juegos Literalmente En todo tipo de juegos Tengo una mala suerte Que tú dices Guau ¿Cómo puedes tener Tanta más suerte bro? ¿Cómo puedes tener Tanta más suerte? Ahorita pues Ninguna nutria Les juro Me fui por todos Los bordes De los lugares De agua Por donde podré Suponer que hay Nutrias En el cual No hay ninguna nutria No hay ninguna nutria Y digo Pero ¿Cómo? ¿Cómo sería posible eso Muchuchito? ¿Cómo puede ser eso? Así que Vamos a un spawn Que vi que está Por aquí Y es justo acá Efectivamente Justo aquí Se supone que hay Un spawn Aquí fue mi Mi primer rex Que también Que recuerdos bellos Aquí Aquí busquemos Nutrias Cosa que no va a haber Porque este Tonto se va a haber Comido todas las nutrias Cosa que no va a haber Porque este tonto Podemos haber comido Todas las nutrias Aquí Nutrias 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 Uy Falta agua Tenemos agua Nutrias Que no hay ¿Qué? Uy Eso quiero Quiero esto para mi Para mi este Dámelo No se destino Tú eres tonto 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 Dalus No seas tonto Dame esto Guardamos Tenemos un escarajo pelotero Chicos Escarajo pelotero Tenemos Buenísimo Ya no voy a hacer Más 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 muerto No voy a decir Más cajones de conserva Para No son cajones De Fertilizante No voy a hacer nunca más eso Porque tenemos Alcaquitas Vamos Vamos Ponemos el cacas Pongámosle Que divertido Que soy A ver Por dios Que lentitud No No tengo más No tengo más Pokewilas No tengo más Pokewilas Chicos Pero no importa El cacas Se va a ir con nosotros Chicos El cacas El cacas Se va a ir con nosotros Todo así ¿Por qué dalos? Que no tengo Más cosas que hacer Muchacho Estoy todo jodido Ahorita Y sobre todo Que no encontré Ninguna nutria Vamos a ver Otro spawn O sea Se supone que aquí hay Un spawn Y te le juro Que aquí hay uno Y es verde Y no encontré Ninguna nutria Qué asco De vida No sé Si reír o llorar No te vayas A la izquierda Idiota Por dios Qué asco Me da a veces En este El otro Está acá En el otro Cuadrante Que no se ve Que se va A la izquierda Chicos Me juro que parece Que tiene mal Esa cosa Ya te defiendo Guapis Aquí matabas Aquí matabas Desgraciado Vamos a ver Vamos a ver Si encontramos Ahora una nutria Aquí Vamos a ver Estamos en el Cuadrante Listo Aquí Justo el frente Nuestro ha sido Aquí debe haber Nutrias Pero aquí Muchachito Aquí Muchachito Aquí hay de todo Menos nutrias Hay sapos Aquí hay todo Menos nutrias Muchacho No lo creo Es que haya Dios O sea Todo el cuello Hay pirañas Ahora vamos a hacer Eso Fusion Este nivel 125 Tonto A ver Nutrias No Nutrias 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 Un Otro Desplazador Vamos Damela Muchacho Buenísima ¿Qué es esto? No sé Qué dice Pero miente Santiago Muchachito Es grande Aquí No creo Que haya nutrias No A ver Aquí Creo que Sin poseer Que hay nutrias Pero Vamos a ver ¡Wii! ¡Wii! Hay de pegar El tonto Este ¡Ojo! El explorador Cayó Aquí vamos a hacer Sin nutrias Notamos a nuestro Escarabajo Podemos parar Dios El escarabajo Está haciendo Una máquina El escarabajo Chicos Vamos Acaba con todos Muchacho Revientalos Pero aquí Aquí tampoco Hay nutrias Solo pido una nutria No sé No sé si Es mucho Pedir eso Pero Dios Qué pescadote No, no hay más Que no hay Ni una nutria Aquí, chicos Bueno, chicos Siguiente zona Tres zonas Para buscar Nutrias Y al parecer Aquí tampoco Hay nutrias No sé Creo que se extinguieron Las nutrias Creo que hay un meteorito Y nunca más Van a estar aquí En el mapa Porque aquí Literal No encuentro ninguna La Lino más buscado Del mundo De la faz De la tierra Aquí no hay más Justo aquí es Ninguna nutria Chicos Ninguna nutria Voy a matar Ahí a Dinos Para Para que expone A ver Voy a matarlo Chicos Para ver Si expone Y como se dan cuenta Ninguna nutria Salí Normalmente Estoy matando Todo lo que hay Por aquí Y no hay ninguna nutria No entiendo Esperamos que me muero Por fin Después de tanto estrés Después de tanto enfado El día de hoy Encontramos nutria Mientras nuestro escarabajo Se pega a un baño Porque está apestando Vamos a también La nutria Porque está por aquí Ya vi O sea Ahora falta que solo Ahí sale La veo La veo La veo Dio 50 spawns Para buscar Vamos a cuchillar A este Muere Muere Buenísima Y vamos a darle Oh Shit Shit Hijo de tu madre ¿Por qué me atacan todos? Ah Dios Mueran Yo quería hacerlo De la forma más sutil posible Pero Ustedes no me dejaron Tontos Ustedes no me dejaron Hacer de la manera sutil Quería solo Escuchar a su compañero No le iba Hacer tanto daño Sino que iba a salir De uno al cuello Pero Nutria Minutria 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 Ahí está Nutria Desgraciada ¿Qué haces de allá? Ven acá Pero Wow Odio a veces El sistema de agarre De Ark Lo odio tanto Muchachita Ven para acá Muchachita Ahí estás No te vayas para allá Eso sí Ahí, ahí, ahí Perfecto O sea, estás perfecta Vamos Te lo ha comido entero Te lo has comido entero Tonta Ahora vamos a poner Para seguirle A ver atrás Si vienen otra vez Esos pescados Desgraciados Les doy el vire Desacribillo Saben Desacribillo Como nunca en la vida Acribillado a alguien Ven guapis Vamos Por fin Let's go Y con eso ya podemos Estar felices Por fin Dios Ya no me da calor Miren No me da calor De ahora sí Por fin No, pero no me puedo llevar A mi muchacha No Tengo que dejar a alguien Tengo que dejar a alguien Nutria No sé si tú Ahí No sé Que aquí es peligroso Chicos Aquí es peligroso Estar aquí Es muy peligroso Estar aquí Nutriame acá Ven Ven Chiquitín Chiquitín Eso Vámonos Listo Le ponemos esto Un poco de comidita Porque si no Se queda con hambre La desgraciada Listo La ponemos A ver Voy a hacer un viaje rápido Chicos Pero hasta aquí El video de hoy No voy a dejar No pude hacer nada más Porque literal Llevo buscando Una nutria Casi media hora A una hora Literal O sea Tuve que matar Muchas cosas Tuve que regresarme Volver Y había Nutri nivel 5 No quería Así que Un abrazo Me despido Adiós Y chao Chao Chiquitín Chiquitín Chiquitín